Juan Antigua Javier, gobernador provincial de Duarte, se refirió este viernes a las movilizaciones de sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Afirma que los reclamos son justos, pero los métodos no son los adecuados. Agrega se trabaja para buscar soluciones a las reivindicaciones. La verdad que ellos tienen parte de las razones, pero realmente el método que ellos usan no es más adecuado. Nosotros estamos pendientes a diligenciarles las soluciones de cada uno a sus problemas. Pero ellos saben que parte de eso, de las exigencias, en estos momentos no es posible. Principalmente el tema de las 24 horas de luz en esa zona. Porque ellos saben que es un proceso que está en el camino. Y que hay un protocolo que se está llenando para finalmente resolver no solamente el problema de la parte alta de las 24 horas de energía, sino de San Francisco de Macorís. NTN, Joanny Paulino.